Le menciono que la rectoría de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y los sindicatos de empleados y profesores, así como legisladores locales y federales, se mantienen firmes en la unidad para lograr que la Casa de Hidalgo reciba apoyo financiero para el cierre del ejercicio presupuestal 2018 y sea considerada como un mejor piso financiero para el 2019, en reunión de trabajo con el titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, el sector Medardo Cerna González, Jorge Luis Ávila Ramírez, dirigente del Sindicato de Profesores, y Eduardo Tena Flores, del Sindicato de Empleados, se clarificó la ruta que el gobierno federal seguirá para el apoyo financiero en la Universidad Michoacana, mismo que podrá soportarse en el convenio que se firmará el lunes 17 de diciembre. En ese tenor, se aclaró que, derivado de los procesos administrativos, en la designación de servidores públicos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se ha logrado finiquitar la canalización de apoyos extraordinarios para la Casa de Hidalgo y las otras universidades en crisis económica. ¡Gracias!